Los destrampados muestran con mucho respeto lo que les pasó en este video. Ustedes tienen la última opinión. Es medianoche y nos venimos al bosque para poder hacer un ritual de acuerdo a la asalación y el amarre que tiene Oscarín. Derramo, bendigo este cuerpo. En estos momentos empiezas a tener la protección, el amor. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Se volvió? ¿Se volvió? ¡Tú ahí quédate! ¡Salte! Por el poder de Dios. ¡Adonai, Adonai! ¡Se vayó, se vayó! ¡Te ordeno por el poder de Dios que te vayas a donde proviene! Muy bien, sácalo. Sácalo. Sácalo, porque también incluso te lo han dado en la comida. Nunca había sentido esto. ¿Qué fue? ¿Un vidrio? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Ya es demasiado por el día de hoy! ¡Vámonos! En esta grabación se escuchó este audio. Usted juzgue. La protección, el amor. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Se volvió? ¡Tú ahí quédate! ¡Salte! ¡Tú ahí quédate! ¡Tú ahí quédate! ¡Tú ahí quédate! ¡Tú ahí quédate!